Todo el quilombo lo que es hacer una gira promocional. Ya nos vamos. Por Alemania, por Francia, por España. Todo bien, no, aquí está filmando corazón. También nos van a ver haciendo nuestro nuevo videoclip de mariposa tradicional en Buenos Aires. También van a ver el inicio de la gira de Revolución de Amor por Chile, Argentina. No mal, boludo. Larry of Manat, Revolución de Amor. Si crees que sabes todo, no sabes nada. Para mí, Revolución de Amor es un llamado que hace Manat. Una forma de expresar algo que queremos decir. Toma de diferentes perspectivas a lo que es el amor. Podemos hablar desde amores, desamores, sueños, ideales, temas sociales. Lo que más necesita hoy en día en la humanidad es amor y por eso estamos pidiendo esta revolución social. En cierto, algunos carteles que están saliendo, los cuales estamos protestando contra la guerra. En realidad, revolución significa evolución. Pienso que Manat no puede cambiar el mundo, pero pensamos que sí podemos inspirar mucha gente. Y a lo mejor los futuros líderes de algún país. Siete de febrero. Hamburgo. Bueno, cuando estuvimos en Alemania, por segunda vez, pues fue alucinante porque ya habíamos tenido la oportunidad de estar. Y ahora que regresamos a Hamburgo, pues fue alucinante. También hicimos un concierto en un club para alrededor de 800 gentes. La gente estuvo también muy receptiva. Estuvo con mucho ánimo. A pesar de que piensan que los alemanes son gente fría, nos parecieron lo contrario. Nunca nos imaginábamos que habían tantos alemanes que les gustaba manar, sobre todo cantando en español. Y al final nos pidían otro proyecto. De hecho, a los alemanes es una cultura que les gusta mucho, la cultura latinoamericana. Es un país donde estamos abriendo campo. España nos abrió las puertas y ahora poco a poco nos vamos infiltrando cada vez más en lo que resta de Europa. Yo creo que ha sido muy bueno para Manat estar en este país. Fue espectacular. 11 de febrero, París. El concierto en París fue alucinante porque era la primera vez que Manat se presentaba en París. Antes de empezar el concierto estaba Daniel Mitterrand, que es la esposa del expresidente Fasua Mitterrand, una activista que ha hecho una labor buenísima para los indígenas en toda Latinoamérica. Yo creo que hicimos una muy buena relación con la gente francesa. Estaban prendidísimos también, yo creo que los franceses inclusive se quedaron un poco asombrados. Fue como un gran agasajo en, yo creo, una de las ciudades más bellas del mundo. La pasamos muy bien. Bozo, cabrero. Madrid. Bueno, estamos muy contentos de estar aquí otra vez en Madrid haciendo un poco de promoción. Tienen que juntar, lo hicimos en formato de cine. Para entrevistas, ese tema, yo creo que es muy importante. Pues yo la verdad me siento con la cuestión de la promoción, pues muy bien. Creo que es necesario. Sonista, en lo personal no me gusta, yo soy el serio del grupo y me tendrá mucha vergüenza. Trabaje a promover tu música, promover tu filosofía. Son cosas que nos salen del corazón. La música es universal. Hacemos a muchísima gente joven porque lo creemos así. Yo, francamente, no soy muy afín de hacer mucha promoción. Pienso que las mejores promociones de la banda es que la banda se pueda ver sus videos en tele y en conciertos en directo que la gente vaya y te vea, ¿no? Pelea de ganas. Es de pelea de gallos. Aquí tenemos la lluvia de México, el sol de México. Pero luego también se hacen muy divertidas porque en el caso, por ejemplo, de España, nos hemos hecho muy buenos cuates de la gente, el promotor ahí, de los medios de comunicación. El sudor de los campesinos mexicanos está también aquí. Y esa es la parte también que suaviza un poco el rollo de la producción. El jugo de limón, toroja y un poquitín de sal. Yo no le pongo hielos por la voz, pero saludos. ¿Y el efecto es? El efecto es acojonante. Allá en la tierra de mis padres, allá en la tierra de los dioses, mi ritmo muy... ¿Ya nos vamos? El 13 de febrero, Barcelona. Bueno, yo soy Juan, bajista de Manay, nos encontramos aquí en Barcelona. Pues todo bien tranquilo porque nada más venimos a hacer la televisión. ¡Balas, Jesús! El único que hicimos fue ir a cenar. ¿Es más de carrega? En serio, diría mi buen amigo Manolo. ¡Qué bonito! Somos cuates, somos... De hecho, son como mis mejores amigos, son de mis mejores amigos. Esto es nuestro bajista Juan, que no le gusta hablar para nada. ¿Puedes dejarle algunas palabras? Casi siempre salimos los cuatro juntos a cenar o a algún bar o a alguna vista. Yo creo que es importante, a pesar de que somos muy buenos amigos, darnos nuestros espacios, ¿no? Porque convivimos tanto tiempo juntos. Tengo hoteles, camionetas, aviones, escenario. Y claro, hay peleas y hay discusión y hay diálogo y hay confrontación. Nos damos un agarrón y no pasa nada, ¿no? Es como cuando te peleas con tu hermana o con tu hermano. Yo creo que hay dos aspectos muy importantes. El primero es el respeto. Nos cuidamos mucho unos a los otros. Es una relación de trabajo increíble. Y la otra es el sentido del humor. Toda güerita acá, bien bonita, pero una puerca acá. Hay mucho humor en la onda. A veces, demasiado que no podemos tomar las cosas ni en serio. De hecho, en la mañana matamoscas con el rabo, tolón, tolón. Nos divertimos muchísimo con lo que hacemos. Desde dar una entrevista y estás poniendo con el otro. Canten a tres, pues. Una chingada. Eso es muy importante para nosotros. El buen Sergio nos va a tantos, está exagerando. Cabrón. Adiós. Adiós. Bueno, MTV, ha sido un placer. Ya nos vamos para Madrid, 14 de febrero, San Valentín. Estamos llegando a Madrid, ya después del vuelo de Barcelona. Y ahora vamos al hotel. Tiene tu chiquita por ahí, los 40 principales. Les voy a ir a la radio. Por favor, por favor. Ni nae, ni nae, no, nae, no. ¿Lo ves? Está clarísimo que los mexicanos han editado ya tantos a lo ves. Vinicinaios es uno de los temas que editaban junto a otros grandes éxitos en el año 1994. ¿Noventa y cuatro? ¡Noventa y dos gilipollas! ¡Noventa y dos gilipollas! A María Sergio llegó tarde, tío. ¡Puña! ¡Grua, solo banda! Como puedes ver siempre cuando llegamos a los aeropuertos es un santo desmadre. Si crees que sabes todo, no sabes nada. Gary Opinat, Revolución de Amor.